Oración de la mañana por los hijos. Recuerda que todos los días estamos orando por tus hijos y es importante clamar la intercesión de los santos. Por eso hoy vamos a pedir a Santa Mónica que interceda por tu hijo. Recuerda escribir acá abajo en los comentarios tu intención, tu necesidad para que te acompañemos a orar en cadena de oración por tus hijos. También abajo en la cajita te he dejado el Rosario de Liberación por los hijos y el Rosario de San Benito por los hijos. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, hoy vengo humildemente a pedir por mis hijos que son lo más valioso que me has dado junto a la vida y a la vida del alma. Pero como no me atrevo a llevar mi ruego en mis manos cansadas y en mi boca confundida, pido a una gran santa y gran madre que mucho te ha amado como mucho ha amado a su hijo para que interceda por mi necesidad. Puedes decir en esos momentos la necesidad que tienes por tu hijo. A ti recurro, gloriosa Santa Mónica, madre de San Agustín, que con tanta paciencia y oración lograste la gracia de Dios, el milagro de que tu hijo cambiara de vida y de una mala vida entrara en los caminos de la santidad. Tú que eres madre y sabes sobre los sufrimientos que pasa una madre para encauzar la vida de sus hijos espiritualmente y materialmente, especialmente para que hagan la voluntad de Dios, interceda ante nosotros para que Dios nos dé la fuerza, la paciencia, la insistencia para llevarlos por el buen camino que los conduce hacia Él. Ruega por los hijos rebeldes que se apartan del camino de la verdad, escuchando o viendo lo que el mundo les propone y que es causa de perdición para muchos de ellos. Dame la gracia de imitar tus virtudes de madre y que con la oración y mis actos me encargue de la oración importante de esta vida que es ser santos. Amén, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Comparte esta hermosa oración con todos tus contactos y recuerda, Dios te ama.